¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Hoy sí son las 8 y media de la noche mientras estoy grabando esto. Hoy sí se me hizo muy tarde para venir a grabar, pero eso no quita que esté muy contenta de estar aquí. Aparte está lloviendo, o sea, está el clima delicioso, ya traigo sudadera otra vez, traigo cafecito y cosas así. Entonces eso me hace estar muy contenta, no importa cuando vean esto. Pero el fin no. En fin, el día de hoy les traigo un caso que se vio muy interesante. Esto le ocurrió a un repartidor de rapi. Bueno, el chavo trabajó para el rapi, así pues entregando comida, y le pasó algo muy extraño. Cuando le platica a alguien más, tiempo después lo que le pasó, la gente no estaba muy contenta con lo que escuchaba. Por ahora sí que el contexto de toda la historia, así que no se preocupen, yo aquí se las voy a contar. Investigué un poquito y aquí les traigo como que ahora sí todo completo, pero de verdad no se van a arrepentir. Este caso está raro y yo creo que pasa en más de una ocasión. Así que si tuvieron una experiencia similar, me gustaría que me lo dijeran en los comentarios. Entonces, antes de comenzar, aquí les dejo mis redes sociales en este video. Ahora sí, había no hecho esto en todos los videos. En este video sí va a haber la dinámica de que va a haber una foto mía sin contexto escondida a lo largo del video. Quien la capte, le tomé un screenshot porque parece así como un flashazo. Entonces, quien la capte, le tomé un screenshot y me la mandé por Instagram, por un DM en Instagram. Las primeras 20 personas que me la envíen, yo les voy a mandar un audio con un saludito para ustedes. A las 20 primeras personas que capten la foto y me la manden por Instagram, así que muy al pendiente. Y bueno, antes de comenzar, recuerden suscribirse, activar la campanita de notificación para que cada que yo suba video, que es 4 veces a la semana, pues YouTube te notifique y tú puedas venir a verlo. Y no te pierdas ninguno de estos videos creepy, paranormales, extraños y demás. Ahora sí, vámonos directo con este videíto. Ok, así que yo me encontraba en las redes del internet, no importa cuando vean esto, eso siempre estoy haciendo. Entonces yo me encontraba ahí navegando en internet y de repente me encontré una historia de un chico que contaba una experiencia extraña que le pasó mientras trabajaba de repartidor en Rappi. Pero ¿qué fue lo que le pasó? Yo les voy a dar como un resumen de su historia. Su historia no está como que larguísima. Si ya quieren ir a ver, pues ahí les voy a dejar su perfil para que vayan a ver, si quieren como que escucharla de él completo. Lo que nos cuenta es que un día que se encontraba justamente repartiendo, dijo, ah, pues un viaje más, o sea, pues ya va ahora sí como para salirme de la aplicación y demás. Y que yo no sabía, pero que en la aplicación te aparece así como que, pues los pedidos que hay y tú decides tomar el que sea que esté por ahí cerca de donde andes. El caso es que salía uno, así relativamente cerca de donde estaba y lo que pedían era un cupcake, nada más. Y pues dijo así como de que, ah, pues está súper sencillo, súper rápido, pues déjame y lo entrego. O sea, no me quita nada, pues ya el último viaje, ahora le va. O sea, entonces ya le puso aceptar, fue por el cupcake y ya se puso en camino. Porque pues obviamente te manda a Google Maps y tú vas siguiendo el mapa y pues ya te manda a la dirección de quien lo pidió. Entonces él iba ya muy encaminado cuando su celular como que tuvo un fallo, así como que parpadeó. O sea, algo súper leve, ¿no crean que algo que le llamó a él mucho la atención? Y la ubicación como que cambió un poco. Entonces él dijo así de que, ah, pues a lo mejor fue una falla, o sea, no sé, no sé. Entonces estas cosas pasan, ¿no? O sea, la tecnología a veces se equivoca y pues, bueno. Entonces dijo, ah, ok, pero se fijó y la dirección ahora estaba más lejos que de donde él recordaba que era. Recuerden que él decía que estaba relativamente cerca. Entonces pues ya se dispuso, dijo, no, pues ya lo llevo, o sea, pues ya ni modo. Pues ya, ahí va. Cuando acordó, pues ya iban las carreteras manejando y pues sí estaba lejos. Entonces él así de que ya, o sea, se arrepintió totalmente, pero dijo, bueno, ya estoy más cerca de llegar a donde lo tengo que entregar que de regresarme. Pues ya déjalo, llevo. Dice que total, el mapa ya le marcó una vuelta. Él da la vuelta y dice que en Yucatán hay muchas como entradas de este estilo ustedes que van a estar viendo por aquí. Y que pasó por una, entonces pues la verdad que no se le hizo raro, porque pues era normal encontrar estas estructuras ahí. Entonces pues que él pasa, llega al lugar y pues que él pensó sinceramente que era una boda. O sea, porque pues era una hacienda iluminada con antorchas, había caballitos y todo. Pues la hacienda en súper buen estado, que sí no veía a nadie, pero pues dijo, pues quién sabe, o sea, a lo mejor alguien en la boda se le antojó un cupcake y lo pidió. Y pues ya, estuvo un rato tocando y pues al no ver a nadie, la verdad, se le hizo sospechoso y que dijo, no, o sea, no me voy a arriesgar a que me, ya saben, roben o lo que sea. Nada más por un cupcake, pues ya de retache, o sea, ahora sí que se subió a su coche y se regresó. Entonces ya que iba de regreso, su celular de nuevo volvió como a vibrar, así como que a cambiar. Y el mapa ahora sí le mostraba que estaba súper lejos de donde debió de haber entregado el cupcake, no de donde venía. Bueno, total, llega con la persona, se lo entrega, le dice, ay, discúlpame, es que mi celular falló y pues me mandó a otra ubicación súper rara y súper lejos y por eso me tardó un montón. Y la persona dice, que no, no te preocupes, a mí también se me hizo súper raro que tardaras tanto, porque pues estabas bien cerca. No, pues sí, discúlpame. Y total, ahí quedó. O sea, a él no se le hizo raro, él se quedó con que fue una boda y ya. Pero pues que nadie se lo recibió, o quién sabe, o sea, ya no supo. Meses después, contrata gente que vaya ahí a su casa a ayudarle a arreglar unas cosas, unos carpinteros. Y estaban contando cosas de fantomas en lo que trabajaban, ¿no? Entonces le dice su hermano a él de que, cuéntale lo que te pasó cuando trabajabas con Rappi. Él les cuenta y cuando les acaba de contar, ellos así de... O sea, así como que se quedaron sacadísimos de onda. O sea, como que no les gustó la anécdota. Y que le dijeron, oye, ¿por dónde era? O sea, ¿por dónde andabas? Y les dijo que por Cholul, más o menos. Entonces, si tú te pones a investigar, si tú te pones en Google Cholul o Haciendas en Cholul, hay una leyenda de una hacienda embrujada en Cholul, que es muy muy famosa allá por Mérida. Entonces, obviamente yo me puse a buscar las imágenes de la hacienda. Y a pesar de que él en su historia dice que la hacienda estaba totalmente en buen estado, iluminada con antorchas, los caballos y todo por ahí, actualmente está así, derrumbada, obviamente súper, súper, súper tirada. Ya saben de que cayéndose, o sea, de hecho, dicen que justo ahorita se encuentra cerrada, o sea, como clausurada, porque muchas personas se metían a realizar como rituales de brujería y cosas unas pesadas, o sea, como grupos satánicos entraban ahí y demás. Y es por eso que clausuraron totalmente, o sea, la entrada a estos lugares. O sea, como que acercársele ya ni puedes por esa misma situación. Pero vean, o sea, está totalmente arrumbada. Ahora, hay un montón de leyendas alrededor de lo que es esta casa embrujada. Bueno, más bien esta hacienda, ¿verdad? Es como una, pues sí, una casona, más bien. Primero que nada, se dice que el dueño del lugar era, pues, una persona muy déspota y que trataba muy mal a sus trabajadores, que, o sea, que los golpeaba, los empujaba y así. Y que incluso cuando era día de pagarles, no les daba así de que, a ver, vénganse, aquí está tu dinerito, sino que se subía al techo y les aventaba los billetes desde arriba, haciendo esto como para humillarlos, así de que, ay, y todavía tengo que recoger mi paga del suelo o brincar para cacharlo o cosas así. O sea, era una persona muy mala. Entonces, un día los trabajadores estaban hartos de él. Lo que hicieron fue, pues, reunirse todos, hacer un boicot y, pues, ir a matarlo. Con un machete, le dieron cuello y cuando, pues, ya vieron que ya estaba muerto, lo trataron de despojar de todas sus pertenencias, de todo lo que traía. Y justo cuando estaban como que moviéndole la ropa, según, ¿verdad? O sea, dicen que era tan, tan malo que cuando le quisieron como mover la ropa, vieron que traía como una cola de diablo, ¿ok? O sea, no sé si lo hacen así como de que era tan, tan malo que traía hasta una cola de diablo, pero era una persona muy déspota y muy mala con su gente. Entonces, todos salen huyendo del lugar y por eso el lugar queda como súper, pues, poseído, ¿verdad? Porque incluso dice que las personas que se acercan se siente el ambiente muy feo que proviene de ahí, que pasan sombras por lo, pues, sí, por la casona esta, por la hacienda, y que además se siente frío cuando aquí en este lugar, en Yucatán, pues, hace muchísimo calor. Entonces, una de las leyendas por las cuales dice que está embrujada esta hacienda es esta que les acabo de contar. Otra es que había dos trabajadores de la hacienda que ya estaban por casarse. Entonces, había un capataz que era otro trabajador de la hacienda, porque así se acostumbraba antes. En la hacienda había muchos, muchos trabajadores y algunos vivían alrededor de la misma hacienda. Entonces, pues, un capataz abusó de la novia y el novio, al enterarse, lo que hizo, pues, fue también a darle cuello al capataz. Pero el novio no podía con la culpa y, pues, también se quitó la vida, ¿verdad? Pero los padres del novio eran brujos. Obviamente esto no les gustó y, pues, le echan como una maldición a la hacienda y es por eso que también hay tanta mala vibra por todo esto. Dice, inclusive, que alrededor se escuchan muchos ruidos toda la noche cuando, fíjense, y está como que totalmente abandonado. Y que de tantos rituales que se hicieron, tanto satánicos como de brujería y demás ahí, se cree que esta casona es una puerta al infierno. Entonces, pues, ¿qué creen ustedes que haya pasado con este chavo? O sea, ¿si estuvo como en otra dimensión unos minutos? ¿O lo quisieron engañar para que él fuera para allá? No sé, díganme en los comentarios y si les ha pasado algo parecido. Ok, fantasmitas, pues, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y, pues, cuéntenme si algo parecido o así de que ustedes digan, no, es que algo a mí me pasó. Yo lo único raro que puedo decir que me acuerdo y que no le hallo explicación fue una vez que me acuerdo que me levanté, sonó mi despertador, y antes yo cuando era niña pues tenía los de antes que era así como grandote y ahí tenía los numeritos y le podías poner el radio y demás. Entonces yo me levanté y en lo que me estaba poniendo los calcetines, me acuerdo que volteé a ver qué hora era y vi que los minutos pasaron así en friega. Y yo así de que, ¿qué, qué, qué? ¿Por qué se hizo tan tarde rápidamente? O sea, pero yo los estaba viendo, no me estaba quedando dormida ni nada. Eso fue lo único que yo digo, ok, o sea, como que por, pero fuera de ahí, nada. Los quiero mucho, nos vemos al siguiente y, pues, espero que les haya gustado. Muchos besitos. Me dijo contenta por el frío. Out. Out. Out.